Muy buenas con todos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo calcular días entre dos fechas cómo calcular días, meses y años entre dos fechas de una manera fácil y rápida bueno, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en este cuadro que les hice el cual tiene nombre de trabajadores con la fecha de inicio de trabajo también le he dado fecha de despido y lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de días trabajados y lo vamos a hacer de una manera muy fácil, aplicando la siguiente fórmula igual, si, fecha, abrimos paréntesis, clic en la fecha inicial, coma o punto y coma clic en la fecha de despido, coma, abrimos comillas, escribimos la D de días cerramos comillas, cerramos paréntesis y enter y automáticamente nos ha calculado la cantidad de días de trabajo entre estas dos fechas ahora, para calcular el resto, solo lo jalamos y automáticamente nos hace el cálculo continuando, ya calculamos los días, ahora vamos a calcular los meses con la misma fórmula, igual, si, fecha, abrimos paréntesis fecha de inicio de trabajo, coma o punto y coma fecha de despido, coma o punto y coma abrimos comillas, escribimos la M de meses cerramos comillas, cerramos paréntesis y enter y automáticamente nos ha calculado la cantidad de meses entre estas dos fechas ahora damos clic acá y jalamos y automáticamente nos hace nuestro cálculo de una manera fácil y rápida ahora continuando ya calculamos la cantidad de días de meses ahora vamos a calcular la cantidad de años entre estas dos fechas con la misma fórmula igual si, fecha abrimos paréntesis clic en la fecha inicial coma o punto y coma clic en la fecha de despido coma o punto y coma abrimos comillas escribimos la Y de años cerramos comillas y cerramos paréntesis y enter y automáticamente nos ha calculado la cantidad de años años de trabajados entre estas dos fechas de una manera fácil y rápida ahora jalamos y automáticamente nos hace el cálculo bueno acá lo que hicimos con esta fórmula es algo muy fácil si, fecha colocamos la fecha inicial después la fecha final y escribimos Y para años M si queremos meses D para días acá como está en años lo dejamos en Y y bueno así así calculamos de una manera fácil y rápida bueno eso es todo muchas gracias por ver el video espero que sigan viendo mis videos gracias gracias